Más bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.hu Estaba grabando y se me creyó la grabación O sea, increíble, hacía mucho tiempo que no me pasaba Es una lástima porque había crafteado este taladro Me quedé sin metal prácticamente Y bueno, voy a tratar de acordarme de todo lo que conté En el capítulo anterior mostré una forma de sacar bastantes engramas Que es básicamente pescando Si te perdiste el capítulo anterior, anda ya Vamos a ir a farmear Mientras ahora hablamos un poquitito Que me está vibrando el celular como loco ¿Dónde está la Argentavis? Bien, con este taladro lo que podemos hacer Lo que pasa es que no tengo el engrama, el blue plin Porque en este caso Y se los voy a mostrar para que vean que no estoy mintiendo Los engramas de taladro, por ejemplo Igual que las cañas de pescar que no sabía Tienen una forma Miren, vayan viendo el lugar donde tengo la caja fuerte Que ahora se las voy a contar Taladro, no, ¿dónde estoy guardando? Acá, creo que es acá Acá, ven Que dice fabricación restante es una Por eso no les puedo mostrar Este No es este mismo Porque este es 107% Y este es 116 Y por 9% más Era una barbaridad más de metal O sea, eran como 500 más de metal Este costó creo que 1800 y algo Entonces Me cago en el 7% Como pueden ver Me tengo que acordar de todo lo que dije en el video Porque se me cayó la grabación Y no me deja Y no la voy a recuperar Como no hice prácticamente mucho Acá tenemos una caja fuerte Que El engrama de caja fuerte está bloqueado El engrama Lo tienen mis aliados Y bueno Me lo prestaron para Para crearme una caja fuerte Que es lo que pasa Que la caja fuerte Está bueno Porque imagínense Bajar una caja fuerte con granadas Son muchísimas granadas Entonces Está bueno Creo que es más importante Que las monturas directamente Vamos a subirle todo peso Este Este Kexal me ayudaron a tamearlo los aliados Igual El que lleva más peso Es el Kexal El Argentavis Perdón Así que Vamos a vaciarlo Le dejamos Un poquitito de carne Nos llevamos un poquito de carne Vamos a llevarnos Una armadura completa para nosotros Por las dudas Otro pico Por las dudas Vamos a picar con el taladro Pero Vamos a tener Un Ah mirá Acá estaba mi revuelver Vamos a tener Por las dudas Si se me llega a perder El taladro Lo que sea El taladro pica Muchísimo Ya se los paso a comentar Es increíble Después esto lo ordeno Tengo el panal Que en el video anterior Les expliqué De donde lo saqué No Acá tengo otro pico Que es mi pico Y mi hacha Esas cosas las saqué De un alfa Ahí estaba la garra De un carno alfa Así que Lo que vamos a hacer Es ir Al arca azul Este también Este le subimos peso Tengo que criar Tengo que criar Porque creo que Habían dos argentavis No me acuerdo Si no voy a cambiar Un argentavis Y voy a empezar a criar Para tener Uno de peso Y otro con mucha vida Y tengo que criar También Quexal Que es lo que pasa Con el argentavis Y recuerden Que multiplica El peso O sea Ahora van a ver Lo que estoy diciendo ¿Ven? Miren, miren, miren Increíble Increíble O sea Miren lo que farmea esto Y ahora Les voy a contar Otra cosa mejor Porque Como pueden ver 252 pesa En mi inventario Que estamos tontos ¡Ah! Está Ya me acuerdo ¿Ven? Yo me saco el taladro Y quedo pesado Las cosas me pesan menos 611 Uh, pero te saca bastante O sea que Si yo me subo Con el taladro en la mano ¡Ah! Era así la cosa Esto también va a pesar menos Esto también Eh, o sea que pesa Mucho menos No sabía que era tan así Pero En realidad Estamos cerca de casa Esto lo podría hacer Con el quexal Lo que pasa es que No tengo metal Para la estructura ¿Qué es lo que quiero hacer Con todo este metal Que vamos a farmear? Simplemente Tengo que juntar Más de 6.000 de metal De lingotes O sea son como 12.000 más o menos De coso ¿Para qué? Mis aliados Tienen los engramas de En realidad No todos tienen ellos Eh, la mayoría Los tienen Vamos a tirar El lore este Que no sirve para nada Que es lo del mod de Es que Es que Me conviene más Ir caminando Farmear caminando Que con Con los bichos Me conviene más Farmear caminando ¿Qué me estás contando? Container Sí, voy a tener que ir caminando Eh, lo ¿Qué pasa? Mis aliados Yo ya les expliqué Mis aliados Tienen otros aliados Que no son aliados míos Eh, porque no los conozco Directamente Entonces Lo que sucede Es que ellos tienen Entre Son como Tres, cuatro tribus Tienen El engrama De la parrilla industrial Del horno industrial De De la olla industrial Entonces Mis aliados Me lo van a prestar Eh, sin que los otros Se enteren, ¿no? Porque yo en realidad No soy aliado De los otros O sea, tampoco me interesa Ser aliados Y ya les dije Que en el día de mañana Si Pinta guerra Va a pintar Eh Porque Simplemente eso Eh, tendría que agarrar La nota de explorador Con el Kexal O no hay nota de explorador No hay nota de explorador Ah, ahí hay Ah, no la voy a agarrar todavía Porque cuando tenga la montura Del Kexal Vengo A Agarrarlo Eh Me conviene mucho más Claro, mirá Aparte tengo las alas ¿Dónde hay más metal? Es que todo esto Lo saqué prácticamente Yo estuve farmeando Como loco Entonces Eh, lo primero Que tengo que hacer Es la Forja industrial Porque aparte Necesito bastante metal Obviamente que las estructuras Acá de De metal Recuerden que no Ah Recuerden que no No hay Pero necesito metal Porque Hay un par de armaduras Que me interesan O están mucho Pero me interesan Eh, para hacerla Como de broma Porque está bastante bien Porque está bastante bien ¡Bum! ¡Bum! Eh, y tengo que farmear Metal Eh, madera También Vamos a poner No, aterrizar No, aterrizá Tontito Ahí Y vos también Aterrizar Malditos Tengo que poner Un taladro No me olvido No me acordaba No me acordaba De esto O sea Pensé que se notaba En el peso De tu personaje No en el peso De ¿Ven? 250 mil Yo me saco El taladro Pesa mil Te saco Una barbaridad Madre de Dios Eh, acá básicamente Voy a estar farmeando Un buen rato Es más Voy a dejar Más o menos Mil en cada horno Obviamente que no se los voy a mostrar Todos porque Es re aburrido Ver farmear a un parguelita Eh, ahora lo estoy haciendo Por Por las bromas Pero Voy a traer un poco De madera No Para que estén Tantas puertas Me mareé Voy a traer un poco De madera Eh Para A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está la argentina? Mirá ¿Dónde se fue la argentina? Voy a traer un poco De madera Para empezar a quemar Eh En realidad No sé lo que vamos a hacer Ahora Pero Miren, miren Es una barbaridad Es una barbaridad O sea El anquilo El deudicu O sea El bolita Y todo eso Ya no me sirve Nada ¿Para qué los quiero? Eh Ya les digo Que tengo que farmear Más o menos Unos Sí Unos Yo creo Que con 6.000 Ya estoy Creo que 5.500 Eh 5.000 Sale la forja industrial 2.000 La parrilla No La parrilla sale 200 Eh La picadora Ahora no me acuerdo Sé que en total Es Basta Así que Vamos a tener Que Que farmear Un montonazo Pero obviamente Que Ustedes No lo van a ver Porque no los voy a aburrir De cómo farmear En Ark Porque más de uno Como son unos capos Unos genios Ya lo saben Quería venir yo A enseñarles a ustedes No tiene sentido Ducho Que me estás contagiando Si están viendo esto Lo más probable Que yo no estoy jugando Al Ark Porque Va a salir el DLC De Ark Perdón El DLC de GTA Y por lo menos Estamos en la madrugada Del martes Estoy haciendo tiempo En realidad Y me puse A farmear un poquito Es más Tengo que hacer Todo rápido Porque Necesito grabar Unos cuantos videos Ah Oxidiana Que no tenía Bien Bien Lagueé un poquito Obviamente Pero Es más Se puede farmear Hasta valla Hay fibra Creo que Ah no Sí hay fibra también El taladro Este es increíble Ojo Este taladro Tocó en este mapa No es que yo me fui Al Genesis Ni nada Tocó en este mapa Porque está habilitado Para que te toque Todos los engramas De todos los mapas Te puede tocar acá Me cago en todo No puedo saltar En serio Bueno Me cago en todo Vamos a llenar esos hornos Después igual sigo yo Y voy a empezar a quemar Claro Ahí tengo 500 Por forja Si pongo 1000 Son 500 Es que tengo que Es un montón Es un montón De verdad que es un montón Aparte recuerden Yo soy un juego solo O sea A mí nadie me ayuda Obviamente que los aliados Me ayudan Tampoco me la voy a tirar De pobrecito Porque ellos me ayudan Pero Prácticamente Ellos están en lo de ellos O sea De repente les pedí Para que me ayudaran Con el Les pedí que me ayudaran Con el Con el Yo ya muestro Que vi un comentario Por ahí Queremos conocer A tus aliados Pero no muestro Donde viven Obviamente Por respeto a ellos Este Porque está O sea Ellos ni siquiera Yo ya lo expliqué Esto pero lo voy a explicar Otra vez A ellos Son personas Que no están acostumbradas A grabar O a estar en un video O lo que sea Entonces No los puedo obligar O sea No les puedo decir Dale puto Metete el video No porque no Están incómodos Ya lo probé Y están incómodos Y para que estén incómodos No Entonces Prefiero Estar solos Así que Se me calma Yo jugando solo Yo me arreglo Es más Ya lo expliqué En el video anterior Pero lo voy a explicar Otra vez Que Ven Las torres Me faltan Aquellas torres Tengo torretas Porque Me pasé algunas Torretas Que saqué Del raideo Creo que me quedan Seis torretas Por ahí Y En realidad De esas seis torretas Voy a hacer Ay que me ahogo Voy a hacer Pesadas Porque tenemos El engrano De pesadas Lo que pasa Que hay una cosa Ah Y acá modifiqué La casa En realidad Para hacer Va a quedar Linda La casa Me falta Lo que pasa Que Ahora tengo Que hacer La forja Industrial Para quemar Metal Y quemar Metal 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 Quiero quemar Mucho metal Es mucho Más rápido Lucho Para que querés Metal Ya les expliqué Quiero hacer Algunos engramas De algunas armaduras Que están Chetadas Porque me hace ilusión Nada más Tengo que ver Bien Cuál Hacer Pero bueno No pasa nada A ver Acá también Esto lo mostré En el video anterior Pero lo muestro Otra vez Esto en realidad No me gustó Mucho Pero No, no Es que no me gusta Lo que pasa Que Bueno Esto es para Personaje Mujer Este es para Hombre Winter Este es el que uso Yo Este es como De pelaje Lo que pasa Que no puedo Usar Mochilas Este es el de Pirata Acá hay uno Por ejemplo Lo que pasa Que tengo La mochila Entonces Bien Esto es un mod Que agregaron Hoy No Ayer Ayer Lo agregaron Bueno Acá Hay más Gorros Si está Bien Si está Bien Mucho El de Pirata Está bueno Con él Pero Tampoco es algo Que se necesite Aparte son skins No tiene nada que ver Es que no se que hacer Porque no los quiero aburrir Con el farmeo Les termino Les muestro La casa Por ejemplo Acá hice Estas puertas Que se abran Acá no tienen nada Los armarios Como pueden ver Es más Tengo una pared Después Acá tengo los engramas Que los tengo que pasar Toda la caja fuerte Lo que pasa es que Tengo que seleccionar Creo que ya les conté Porque no sé si les conté En este video O en el video Que se me estropeó Estos son los engramas Que saqué De las cañas De pescar Y Mis aliados Tienen el engrama De la caja fuerte Que está buenísimo Porque Imaginate Tirar una caja fuerte De 50.000 de vida Con una granada Igual creo que Está aumentado un poquito El daño de la granada Pero Tengo que ir a Scorcher Ahora que vi los guantes Tengo que ir a Scorcher A farmear Cositas Para hacer más flechas De fuego Y todo eso Ah También está la mesa química Que tenés que tener El engrama También No sé si los tienen El engrama Después se los voy a pedir Los engramas Los que sean de ellos Los que son de los aliados De ellos No, obviamente Porque tampoco Voy a ser responsable Esos quibles Que habían mucho más Los traje del raideo Y el otro día Con el raideo De cañón Con el cañón Pero ¿Qué pasó? Como estaban en el dino El dino Me los comió No, entonces Me queda un poquito Así que Tampoco le hace Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es No, acá hay un tapejara Por ejemplo Este es el que también hoy Lo también hoy Lo voy a soltar por acá En realidad Cuatro torres Cuatro torres más El taladro de los aliados Ahora después le mando un mensaje A mis aliados Para que me pasen foto O si no Después la busco Es que La verdad Tenía pensado Grabar Tamear algo Acuático Pero Y bueno Lamento que el video Dure la mitad De lo que estaban durando Me tengo que preparar También para Eso mismo Tengo un raideo Que obviamente No voy a decir la tribu Y no voy a decir En qué mapa Lo único que voy a decir Es que todavía no fuimos O sea que en The Center No es Y Porque necesito farmear Mucho Y es más Estoy pensando En ir ahora Estoy pensando en ir ahora Porque Ah Pará Lo que pasa es que No tendría que raidear Esta base ¿Recuerdan el raideo Que fuimos con el Zarco? Que Vamos a dejar Esto acá El raideo que fuimos Con el Zarco No sé si se acuerdan Que Pasamos por una casa Que había un giganoto Bueno Vamos a ir a raidear A eso En realidad No sé si se puede Porque yo en realidad Mele que estoy Un poco más avanzado Pero no hay ninguna norma Creo La única norma Que hay en el servidor Es lo siguiente No se puede Vos no te podés Sofocar No Enfocar solo en una tribu No podés raidearlo 500 veces a la misma tribu Es lo único que piden Entonces No se loco No se loco No se loco Llevamos el cañón Así como para las risas Ahora lo llevo No sé Yo tenía más granada No sé dónde están Deben estar en algún pozo En algún vino Sin más Granada Granada ¿Por qué me lo muestra? Ah Granada Que falta Metal Metal Pólvora Y aceite Metal Acá no tengo Pólvora Y aceite Aceite Y pólvora Tenemos Granada Metal Ahí allá Vamos a hacer Unas cuantas Granaditas De estas Igual creo que Ya con estas Ya me da Pero está El tema es que Esta fragmentación Lo que tienen Es que rebota Para todos lados Y no le quiero Matar los dinos Vamos a ver Capaz que no tienen Nada Igual Creo que Esa base Está abandonada Para no sentirme Tan culpable Capaz que lo digo Pero creo que No hay nadie No, no voy a Hacer tantas Granadas Vamos a hacer Unas Veinte Ya Vamos a ir Con Vamos a poner El arreglo Pasa que ¿Saben el miedo Que tengo de ir Con el argentavis Y no para todos lados Es que Me pueden dormir Y sacarme la montura O me lo pueden matar Directamente Y sacarme la montura Entonces Por eso Es tantito El argentavis ¿Dónde está el argentavis? Estaba acá El argentavis ¿No? ¿Dónde está el argentavis? ¿Dónde está el argentavis? Me cago en todo ¿Lo guardé en criopod? No Me acaban de robar El pájaro A ver si Funciona esto Que no sé Cómo usarlo No Acá No Aquí cliquee Argentavis Argentavis Sí, pero no me deja Cliquearlo otra vez No sé cómo es esto No entiendo También list O sea Lista de tamiados Pero cómo vuelvo a agregar Otra vez No sé cómo es esto Si alguien sabe Por ejemplo No entiendo esto No sé dónde está Mi argentavis ¿Soy tontito? Si le acabo Le saqué el metal Por acá Yo Me cago en el argentavis De mierda No sé dónde está el argentavis Dejame en paz Ah, la escala la puerta No me acuerdo Eh, dónde está mi argentavis Le habrán pegado Me desapareció el argentavis Le habrán pegado Y se habrá ido a buscar Al que le pegó Es la única forma Que me explico ¿Vieron que Al piracolía Le pusieron sangrado? Está muy bueno Eh A ver ¿Soy yo que no lo veo? A ver Ya me imagino En el minuto Tanto Lucho está ahí ¿Qué hice con el Argentavis? Yo no te puedo creer Que perdí El argentavis Mira hasta acá Como te cagaría Mira, palo Mirá el tontito No, si es tontito Se va a matar con los pinchos Todavía Es tontito Es tontito Es tontito Es tontito Es tontito el pájaro Vení acá que te vas a matar Eh Va media hora de video Vamos a hacer una cosa El radio ese va a ser Ultra rápido Porque Tenía plantas Nomás Cuando Yo la vi La base Así que Vamos a ir Solo con el Claro Si yo le pasé Las cosas Estas No sé Porque Yo para mí Para mí Le pegaron Para mí Le pegaron Un tiro No, pero están todos los animales En neutral Tendrían que haber ido Todos los dinos No sé Algo pasó Porque no sé Porque estaba ahí Vamos a llevar esto Vamos a hacer una cosa Hacemos así Y vamos a estar Enfrente a la casa Directamente Para que no se coman Todo esto Porque Más o menos Entre 40 a 45 minutos Quiero que duren los videos ¿Ah? Así que Corte Y Ya volvemos Bueno Por acá estamos llegando Es por acá atrás Eh No Tengo esta mina del pájaro Porque recién paré Me estoy muriendo de calor Pero Pero bueno La armadura Última Estoy cerca del agua O sea No necesito tanta agua Eh Traje las granadas Traje Vamos a ver Vamos a ver Si veo que la base No es tan 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 Lo que pasa Es que siempre digo algo Es mejor que los raide yo A que los raide otro Eh Pero la verdad Si veo que la base No es la gran cosa Me va a dar penita A realidad Así que Es allá Enfrente Allá Enfrente Eh Porque la vi el otro día Con el zarco Cuando fuimos A la cosa Me llamó mucho la atención El giganoto Si tiene giganoto Capaz que Creo que tenía un par de plantas Cuando yo pasé Porque recuerden Que el engrama de la torreta Es complicado tenerlo Aunque te podés hacer aliado De alguno que tenga El engrama O que tenga torretas Y listo Lo que pasa es que yo por ejemplo No acepto a nadie Porque perfecta No Ya me pasé Era allá Es allá Es allá Si 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 Creo que es acá Si ahí está Mirá Les iba a decir Debe ser ahí Porque debe Está todo podado Eh Falta Está todo farmeado Madre mía Que tiene puertas Begemot No Las puertas Begemot No sirven para nada Pero Están buenas las de piedra Es preferible Tener de piedra Y no tener De 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 metal Que no sirven para nada Rafita Rafita Rafa Se llama Vieron un corte Porque me llamaron Eh Tiene plantas Por ahí No Tiene plantas Si Tiene plantas Ah pero acá atrás No tiene Será el mongolo No me traje Vallesta Porque tengo Ganchos Es que me da Cosa Arrabiarlo La verdad Tiene un giganoto Ojo con el giganoto Recuerden que el giganoto Rompe piedra Me parece que rompe piedra Nivel 40 No lo sé Nivel 75 Tiene un Yotirano Eh Lamentablemente Va a ser la primera vez Que me dé lástima Arradiar a alguien Así que No lo voy a radiar Porque no No tiene sentido Me parece Lo que voy a probar Es que si los animales Están en neutral Eso si lo voy a probar Esto si vamos a probar ¿Dónde está? No te vayas muy lejos Ah No se lo voy a matar Era para probar No más Pero Están todos Todos los dinos En neutral Lo que pasa es que Ven acá No sé ¿Será que lo Lo radiaron? ¿Está radiada Esa base? Porque acá Faltan puertas O capaz Que no se conecta Porque esa Esa estructura Ahí que está Rota Acá hay una Nota de explorador ¿Verdad? Vamos a agarrar Esta nota Con el Argentavis Eh Creo que estoy Viendo la puerta Abierta Ah Se dejó Una de las Puertas Abiertas Es que No sé Qué hacer No No Vamos a tirar Una Por las Risas Puta madre Ahora sí Te voy a radiar Bueno Esto recuerden Que el Yutiranus Lo que hace Es este Asustar A A los Animales Por suerte No tenían Torretas Pero a mí Me pareció Que tenía Torretas La otra vez Cuando pasábamos O no Que dije Mirá una base Acá Que me la voy a apuntar Eh Bueno Vamos a hacer Una cosa Vamos a radiar A ver Es preferible Que lo radé Yo A que lo radé Otro Eso es Ley de vida Lo lamento Vamos a hacer Una cosa Vamos a pararnos Acá Y Vamos a pegarle A este A este Y a este No Otra vez Seré Mongolo No 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 Me va a matar Igual el pájaro Tiene bastante vida Menos mal Que no me quedé Buggeado En las puertas Colosales Que tarado Que soy Me llegaba A quedar Buggeado En las puertas Colosales Igual Tiene bastante vida El Argentavio Tiene 5000 De vida No creo Que me lo maten Pero Ah Que tarado Que mongolo Que soy Ay Luchito Luchito Por ser buena gente Me pasa Están ahí Todavía están Ya está listo No sé No sé qué hacer Che Es que No quiero rayarlo De verdad No quiero rayarlo Me interesan Los materiales Pero tampoco sé Si tiene mucho Y acá Y acá Ya puedo Tirar la planta No que me mato No que me mato No que me mato Y me viene Y me viene un ataque Ahí está Sola Planta Tama Había una planta sola Creo Que Si Habían dos plantas Me parece A mí Hoy me pegaron Dos A ver Capaz que hay una Por atrás A ver Bueno Parece que tiene Cositas No No me traje Ballesta Soy muy tontito No Que estas granadas Cuando son como De impacto Que mongolo Que soy Acá estaba La planta No No Esto es una forma Cuánto le queda Vamos a tirar otra Vamos a tirar De las otras granadas Después En realidad No lo quería No lo quería Arradiar Porque Se supone Que yo estoy Más avanzado Porque tengo Torretas En mi base Pero Primero Me atacaron Los animales Estaban en neutral Segundo Me dispararon Las plantas Y tercero Es algo Que tienen que Tener muy en cuenta Más vale Que lo raidee yo A que lo raidee otro Igual no tiene pinta De que se conecte Vamos a pensar De que no se conecta Tiene todos los armarios Abiertos Ven Acá hay cositas Ven Me llevo las balas Las balitas Obviamente Que todo Lo voy a tirar Porque más vale Prevenir Que curar No Porque obviamente Que puede venir Otra persona Y agarrar Los loot Esto si me lo voy a llevar Esto si me lo voy a llevar Vamos a mirar Bien todo El Jutiranus Que El Jutiranus Es algo de locos El Jutiranus Parece joda Pero miren que Madre de Dios A ver que más hay Una otra cosita Metal No Cemento si Electrónico si Perlas Obviamente que no Porque Es al pedo Si 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 Mirá 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 Esto si Bueno Tampoco tenía mucho Tampoco había mucho Esto si El código PIN Acá hay un todo Miren toda la fibra Que hay Fibra no Porque Tengo el El coso Acá está la camita A ver que hay acá Obviamente que Lo voy a tirar Voy a tirar Voy a tirar todo Porque Obviamente que Alguien ve Esta casa radiada Y va a venir a robar Las cosas Porque son así Son buitres Entonces Vamos a tirar Acá Una granada A ver A ver que hay No sé No sé No sé No sé A ver si hay algo Capaz que no hay nada Bueno Está todo bugeado Acá Eh Opa Ah Hicieron cueva Y todo Y por qué No entiendo No entiendo No entiendo Esta gente No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo ¿Ves? Los tendríamos Bien Los reíamos bien Porque hay cosas Que no estoy entendiendo Montura de Tiracoleo Me sirve Picos verde No 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 Este Tericino De Tericino Tiracoleo Yutirano Ah mirá Tenían una De Teranobon Bien Hicimos bien En realidad Esto ahora Lo tiro Ahora lo voy a tirar Ahora no Estas monturas No Este fósforo Me gustaría Llevármelo Pero no voy a poder En realidad Porque tengo Me traje el kexal En un acriopodo Pero El kexal va muy lento La verdad Va muy lento Está ¿no? Si es que no voy a poder Llevar ¿Cuánto pesa la polvora? ¿Pesa lo mismo? Es que hay mucho fósforo ¿Para qué hay acá? ¿Para qué hay acá? Este no llevo Es un boomerang Esto no Esta carne Vamos a llevarla Por si me da hambre En el día Y Vamos Este le falta poquito Así que Listo A ver ¿Qué hay acá? Sigue En serio ¿Pero yo yo? Ah Porque este es el que estaba Que estaba abierto Bueno Vamos a tirar esto Esto vamos a tirarlo todo Es que no No voy a poder Con el peso Y la verdad Que ir con el Argentavis O sea Ir con el Con el Quex Al que me siga Narcóticos No tengo casi Narcóticos Y no tengo De tonto Que soy Porque Farmé Solo para hacer Los dardos No El metal No lo voy a llevar Tengo Muchísimo metal Donde soy yo Que podría Que podría Sí Me tendría que haber traído El taladro Para el peso Que gil que soy Igual son con recursos Así que Tampoco Esto es Repito Es para los Buitres Que están En el servidor Para Esperando Que raíes Algo O hagas Algo Y vienen A buscar Porque son Así Vamos a tirar Todo esto No tenía Mucho Pero tenía Bastantes Engramas No Es que no No vale la pena Estas No vale la pena La verdad No Estas Plantas Si me las voy a llevar Porque me da pereza Ir a buscar El pantano Bueno Tenían Plantas Y tenían Huertos Así que No se defendieron Porque no querían Debo confesar Que casi Me hablando Y no los raideo Pero bien Bien que los raide Hubiese sido Un buen Hubiese sido Un buen título Igual Me da lástima No los raideo Pero No 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 Voy a poder Es que Con el Quexal No voy a ir No No voy a llevar El fósforo Y ya está El fósforo De última Tampoco Que cuente mucho Cusarlo Así que Ahí Vamos a llevar Esto Llevamos Esto No puede Llevar Más Así que Tiramos Esto Tiramos Esto ¿Qué más podemos Tirar? Ah ¿Qué tiré? Igual Este Argentavis No está Subido De nivel Al máximo Así que Las armaduras No las voy a tirar Vamos a tirar Vamos a tirar Un poco de pólvora Para recuperar Por lo menos Lo de las granadas Vamos a seguir Tirando Acá Esto Megaloceros Fiomia Griserato Esto lo tiramos ¿Qué carajo lo quiero? Sería mongolos No Porque ya veo Que Pueden venir Los buitres Y bueno Vamos a hacer una cosa Con esta imagen Obviamente que esta no va a ser la miniatura Pero con esta imagen Nos vamos a despedir Me dio lástima reírlo Pero está Tenía cosas para defender O sea Bueno Si no tenés el engrama de torreta Lo lamento mucho Compañero Igual Si me cae bien Y habla por el chat Y me cae bien Hasta le presto El engrama de torreta Pero bueno No sé Así que Muchas gracias Por la Muchas gracias Por la compañía de siempre Y como siempre digo No tenés like Compartil Suscríbete Si no lo estás Hasta la próxima Chau